Los testigos de Jehová llevan más de 100 años proclamando el mensaje bíblico de que el reino de Dios limpiará el mundo de la maldad, convertirá la tierra en un paraíso y elevará a la humanidad a un estado perfecto. Sin embargo, transmitir estas verdades ha provocado con frecuencia la oposición de poderosas instituciones. ¿Por qué un mensaje tan alentador ha motivado reacciones tan amargas? ¿Y cómo hemos vencido esa oposición para llegar a donde estamos hoy? Esta es la historia de un pueblo deseoso de seguir la luz de la verdad bíblica, sin importar la hostilidad que tuviera que soportar. Verá cómo los siervos de Jehová de tiempos modernos se han resuelto a estudiar diligentemente, predicar con entusiasmo y mantenerse fieles a Dios. Este video no es simplemente historia. Esta es su historia. Nos recuerda que Jehová lo tiene todo bajo su control y que esta es su organización. Esta historia comienza hace más de 6,000 años. Es la historia de los testigos de Jehová. En la Biblia, la luz se relaciona con la verdad, mientras que la oscuridad con la mentira. Cuando Dios terminó sus obras creativas, no había ningún tipo de oscuridad espiritual. Pero cuando Adán y Eva pecaron, la sociedad humana llegó a estar bajo el control de Satanás. La luz de la luz se convirtió en el principal objetivo de las personas malvadas. Por eso, quienes buscaran la verdad se enfrentarían a oposición. La luz de la verdad brilló intensamente cuando Jesucristo estuvo en la tierra. Todos los que de verdad le siguieron, reflejaron la luz que Él irradiaba. Pero Jesús predijo que después de la muerte de los apóstoles, muchos abandonarían la adoración pura. Esa apostasía sería tan extensa que los verdaderos discípulos prácticamente desaparecerían hasta la conclusión del sistema de cosas. Al mismo tiempo, se desarrollaría una forma falsificada de cristianismo. Y la profecía se cumplió. Las iglesias supuestamente cristianas se alejaron de las enseñanzas de Cristo. Eso provocó que la vida de 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 la vida. Gracias. 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 En 1791, una muchedumbre destruyó la casa y el laboratorio de Priestley. El hostigamiento no hizo más que aumentar durante los siguientes tres años, hasta que huyó a Estados Unidos. Le acompañaron muchos que opinaban como él. Entre estos estuvo Henry Grew. En 1807, a la edad de 25 años, fue invitado a ser pastor de la iglesia bautista de Harford, en Connecticut. Y tenía un interesante lema sobre el estudio de la Biblia, dejar que las Escrituras se interpreten a sí mismas. Él pensaba que el mejor intérprete de la Biblia era la propia Biblia. Y al estudiarla, se dio cuenta de que la doctrina de la Trinidad era falsa. Bueno, no se podía ser ministro bautista y no creer en la Trinidad. Al cabo de cuatro años, Grew y algunos feligreses se separaron de su iglesia. En años posteriores, Grew publicó escritos en los que empleaba la Biblia para refutar las doctrinas de la Trinidad, el infierno y la inmortalidad inherente del alma. Grew sostuvo que, según la Biblia, la inmortalidad es un don que Dios concede solamente a los fieles. Nunca otorga ese don a los malvados. Por eso, ¿cómo podían los malvados tener un alma inmortal? El folleto de Grew tuvo una importante repercusión. Su obra llegó a manos del ministro metodista George Storrs. Tanto le fascinó que pasó los siguientes tres años investigando el asunto. Las escrituras lo dicen claramente. Sin embargo, sus colegas no se interesaron por sus hallazgos. En Ezequiel 18, 4, el alma que pecare, esa morirá. Para 1840, su conciencia se sentía tan atormentada por las diferencias entre lo que la Biblia enseña y lo que él tenía que enseñar como ministro de la Iglesia Metodista Episcopal que renunció a su puesto. En 1842, Storrs comenzó a publicar la revista mensual titulada Bible Examiner. No tardó en conocer a Henry Grew en persona. Los dos se hicieron buenos amigos y colaboraron en debates contra los defensores de la inmortalidad del alma. Sí, y ese texto es Ezequiel 18, 4. George Storrs creía que sería necesaria una campaña mundial de predicación para que quienes vivieran durante el tiempo de la vuelta de Cristo tuvieran la oportunidad de salvarse. Ignoraba cómo se llevaría a cabo esa tarea, pero impulsado por su fe, escribió. Pero son muchos los que, si no pueden comprender cómo se hará algo, lo descartan. Como si para Dios fuera imposible. Storrs murió en 1879 en su casa de Brooklyn, Nueva York. En el mismo vecindario que se convertiría en el centro de la predicación mundial que él tanto había anhelado ver. El escenario estaba preparado para que la luz surgiera de la oscuridad. En 1845, Joseph y Ann Eliza Russell emigraron de Irlanda a Pensilvania, en Estados Unidos. Tuvieron cinco hijos, entre ellos, Charles Stace. Pero eran tiempos difíciles. Thomas, uno de los hermanos de Charles, murió a la edad de cinco años. Y otros dos murieron antes de que Charles cumpliera nueve. Entonces, su madre murió. Ten ánimo, hijo. Todo va a salir bien. En aquel mismo año, 1861, Estados Unidos se sumió en una guerra civil que enviaría a la tumba a 618 mil personas. Muchos miles perecieron en campos de batalla no muy lejanos de donde los Russell vivían. Vieron de cerca los estragos de la guerra, el sufrimiento de la gente, la muerte. El joven Charles Russell se preguntaba a menudo a dónde van los muertos. La mayoría de las religiones enseñaban que Dios creó al hombre inmortal y que hizo un infierno donde se atormentaba para siempre a las personas, excepto a aquellas predestinadas para la salvación. Russell expresó sus sentimientos sobre tales enseñanzas cuando escribió. Un Dios que usara su poder para crear a seres humanos, sabiendo de antemano que sufrirían tormentos eternos, y predestinándolos a ello, no sería ni sabio, ni justo, ni amoroso. Sus normas serían inferiores a las de muchos hombres. Nunca pudo armonizar la doctrina del tormento eterno con lo que la Biblia dice sobre un Dios amoroso. Cuando veía que las grandes religiones enseñaban que los malvados son atormentados eternamente, bueno, simplemente no podía aceptarlo. Toda la cultura religiosa de la época estaba orientada a creer en un Dios vengativo. Y Russell sabía que la Biblia enseña que, como dice 1 Juan 4.8, Dios es amor. ¿Cómo podía hacer eso un Dios de amor? Así que su fe se tambaleó. Pronto tendremos otro envío. Creía que mediante los negocios y la filantropía podría ayudar a la gente. Antes de llegar a la adolescencia, ya era socio de su padre en una floreciente cadena de tiendas de ropa. Charles Russell agrandó el negocio y él mismo llegó a administrar varias tiendas. Gracias por ver el video. 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 Pero se dedicó por entero a la obra y hasta vendió su negocio. Vemos claramente la pasión, el amor que sentía por la verdad. ¿El correo, señor Russell? Gracias. A los dos años de estar colaborando con Nelson Barbour, surgió una disputa que pondría a prueba la lealtad de cada miembro del grupo de estudio bíblico. Barbour había escrito un artículo en el Herald negando que la muerte de Cristo sirviera de rescate para los pecadores. Aunque decía creer en el rescate, Barbour escribió que la idea de que la muerte de Cristo paga los pecados de la humanidad era antibíblica y contraria a todo sentido de la justicia. Russell, su joven codirector, no concordó con eso. En las páginas del Herald, Russell defendió con ardor esta verdad bíblica. Aunque me resulta desagradable, tengo que objetar a un artículo de mi hermano sobre este tema. No lo hago con ánimo de disputa, sino porque creo que la doctrina que él rechaza en ese artículo es una de las más importantes de la palabra de Dios. Jesucristo, por la gracia de Dios, murió por todos los hombres. En el Herald, Barbour replicó, consternado por la negativa de Barbour a aceptar esta enseñanza bíblica, Russell le pidió en privado que dimitiera o que vendiera su parte de la revista. Aunque lo sigo considerando un hermano en Cristo, los puntos en que diferimos me parecen tan fundamentales e importantes que la plena colaboración ya no puede existir entre nosotros. Creo que nuestra relación debe cesar. Tras meses de disputas, el grupo de Russell se separó del de Barbour. Y con el tiempo, Russell cortó todos sus vínculos con la revista Herald of the Morning. El hermano Russell comprendió que él no podía hacer nada ante la fe vacilante de aquel hombre, de hecho, ante su falta de fe. Así que entendió que la voluntad del Señor era que fundara otra revista, la Torre del Vigía de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo. El primer número fue el de julio de 1879. En el mismo año en que Thomas Edison patentó la bombilla de luz eléctrica, Charles Russell pasó de estudiante a editor. Así comenzó una nueva era de luz, tanto literal como espiritual. Desde su primer número, la Torre del Vigía de Sion defendió con firmeza el rescate. Muchos que habían estado unidos a Nelson Barbour se pusieron de parte de Russell. Entre 1879 y 1880, Russell y los lectores de la Torre del Vigía de Sion formaron 30 congregaciones. A sus miembros se les conocía simplemente como los estudiantes de la Biblia. La gente que ama la verdad quiere respuestas a preguntas como ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos aquí? O ¿A dónde vamos? Y le desilusiona lo que ve en las iglesias. Ellos buscaron la verdad y la encontraron. A continuación, Russell y otros cristianos dedicados a Dios establecieron una sociedad bíblica sin fines de lucro para difundir más publicaciones bíblicas en diversos idiomas. Desde el mismo principio, se decidió que no se pediría dinero a nadie. La obra tendría que ser un gran problema para el patrimonio de la antigua de Bachock. Y siempre se indicó que no se necesitan Jorge, pero no se le70, les력eme nunca caso de la salvación. Y siempre se tabii que no se haeldas a기도 de los ciudadanos. Y siempre eh. Pero no hay ningún problema Los estudiantes de la Biblia Biblia se esforzaban por seguir el mandato bíblico de no abandonar las reuniones. En 1894 se adoptó otra medida para animar al pequeño pero creciente número de estudiantes de la Biblia. Se enviaron representantes viajantes, llamados peregrinos, para que dirigieran las reuniones y fortalecieran a aquellas nuevas congregaciones. Para esa época, Russell comenzó a publicar unos libros que exponían los resultados de su investigación bíblica. En total escribió seis tomos. Llegaron a conocerse como Estudios de las Escrituras. A menudo, sus lectores se sentían impulsados a hablar con otros de lo que habían aprendido. Es obvio que las personas sinceras se sentían atraídas, pues comprendían que esta es la verdad, y la verdad era algo muy distinto a lo que enseñaban otras religiones. Aquellos tomos tuvieron un gran impacto, pues algunas personas cambiaron de inmediato su vida. Los estudiantes de la Biblia practicaban lo que aprendían en las Escrituras. Los estudiantes de la Biblia Los estudiantes de la Biblia En 1881, el artículo Se solicitan mil predicadores invitó a los lectores de la Torre del Vigía de Sion a distribuir publicaciones bíblicas a la gente. Algunos evangelizadores de tiempo completo comenzaron a predicar de casa en casa y a llevar el mensaje a los hogares de la gente. En 1899, la Torre del Vigía de Sion propuso un nuevo método. Entregar publicaciones a quienes salían de la iglesia los domingos. Al principio, Russell se esforzó por hablar con los pastores religiosos, pero se dio cuenta de que no se podría modificar esos sistemas eclesiásticos y que era más importante llevarle el mensaje a cada persona y darle la oportunidad. Podemos imaginar la reacción de los que salían. Habían ido a una iglesia o religión establecida. Habían visto a un hombre instruido que, a su parecer, sabía de lo que hablaba. Y al salirse, encontraban con personas comunes que querían enseñarles algo sobre la Biblia. Nuestra obra nunca tuvo un carácter de confrontación. Lo que se quería era llevar el mensaje. La confrontación vino porque estábamos allí, porque hacíamos la obra. Pero la idea era dirigir la atención al mensaje bíblico. Estos folletos y tratados denunciaban que las iglesias se habían alejado de las doctrinas bíblicas y por eso enojaron al clero de la cristiandad. Claro, los ingresos de muchas iglesias se redujeron, porque una vez que la gente veía la verdad y se daba cuenta de que se le había enseñado doctrinas falsas, lógicamente se retiraba y dejaba de apoyar esas instituciones religiosas. En 1903, el Carnegie Hall de Pittsburgh fue escenario de un debate que duró seis días. E.L. Eaton, pastor de la Iglesia Metodista Episcopal y representante de una alianza de clérigos protestantes, tenía un objetivo, refutar las enseñanzas de Russell, en particular sobre el estado de los muertos. Lo que querían era que Russell pareciera un ignorante y un farsante, incapaz de predicar sobre temas bíblicos a un auditorio. Russell presentó muy bien sus argumentos y estableció las verdades bíblicas, demostrando que estaba capacitado para enseñar las Escrituras. La gente no solo pudo ver la diferencia entre los dos, sino también que muchas de esas verdades bíblicas eran muy claras. Se dice que cierto ministro, que había ido a apoyar a Eaton, se acercó después a Russell y le dijo, me alegro de verle dirigir la manguera al infierno y apagar el fuego. El periódico local fue publicando una crónica completa del debate del día anterior. Y eso dio a los hermanos la idea, ¿por qué no publicar cada semana en todos los periódicos un sermón del hermano Russell? Así que telegrafiaron los sermones a los periódicos de Estados Unidos y Canadá e incluso a algunas partes de Europa. Los sermones de Russell salían publicados en 2,000 periódicos, con 15 millones de lectores. Aunque el mensaje se difundía con rapidez, los estudiantes de la Biblia estaban decididos a llevarlo a todos los rincones de la tierra. Con ese objetivo, Russell preparó una campaña de predicación aún más vigorosa. Hasta 1908, la obra se había dirigido desde la ciudad natal de Russell, que ahora es parte de Pittsburgh, en Pensilvania. Pero la sede central, conocida como la Casa Bíblica, era muy pequeña para llevar a cabo una obra más extensa, de alcance internacional. En 1908, Russell envió a J.F. Rutherford y a otros hermanos a la ciudad de Nueva York para buscar una sede más adecuada. Se llamó al lugar Betel, que significa Casa de Dios. A quienes vivían allí se les llamó la Familia Betel. Todos ellos eran voluntarios que trabajaban con entusiasmo para que la luz de la Biblia brillara en toda la tierra. Ya en 1891, Russell y algunos colaboradores habían viajado al extranjero para ayudar espiritualmente a la gente. Hermanos, llevemos la predicación al mundo entero. En un viaje de más de 27,000 kilómetros, llegaron a Europa, Asia y África. Una de las cosas que quedaron claras en ese viaje fue que se necesitaban publicaciones en distintos idiomas. Cuando él visitaba un lugar, al poco tiempo florecían grupos de estudiantes de la Biblia. La obra cobró un carácter internacional. Pero desde 1909 hasta 1912, Russell intercambió. La obra cobró un carácter internacional. 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 En 1914, había 5,000 estudiantes de la Biblia predicando en 68 países. La población mundial se iba acercando a los 2,000 millones. ¿Habría alguna forma de llegar a más personas en menos tiempo? Los avances técnicos habían abierto una posibilidad. Los estudiantes de la Biblia hicieron algo nunca antes visto. Sincronizando diapositivas y películas con música y diálogos, produjeron una presentación audiovisual de 8 horas de duración. La idea era mostrar el desarrollo del propósito de Dios desde el principio de la creación de la Tierra hasta el reinado milenario de Cristo. Se proyectaba en sesiones de dos horas durante cuatro noches. La primera parte hablaba de los días creativos. El diluvio de Noé. Y la fe de Abraham. La segunda mostraba escenas de lo que Dios hizo por el antiguo Israel. Desde el Éxodo hasta la época de los reyes de Judá. La tercera se centraba en la destrucción del Templo de Salomón y en el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Y la cuarta sesión relataba la historia de la difusión del cristianismo. La persecución que se produjo. Y la enorme cantidad de personas a las que todavía había que llevar el mensaje del reino. Se organizaron las exhibiciones para que cada día se mostrara el fotodrama en 80 ciudades. Y los propios estudiantes de la Biblia costeaban todos los gastos que suponía alquilar auditorios adecuados. El fotodrama de la creación fue una proeza técnica única hasta entonces. Tendría que pasar otra década para que una película comercial de larga duración combinara música, diálogos y tomas en color. En un solo año, nueve millones de personas habían visto por toda la Tierra el fotodrama de la creación. Y muchos se convencieron de que habían descubierto la senda de la luz que se iba haciendo más y más brillante. En 1876, Russell había escrito en la revista Bible Examiner un artículo titulado Los tiempos de los gentiles, ¿cuándo terminan? En el que declaró que los siete tiempos terminarían en 1914. Tras analizar el sueño del árbol, del capítulo 4 de Daniel, Russell llegó a la conclusión de que la dinastía que comenzó con el rey David sería restaurada 2.520 años después de su derrocamiento. Durante esos años, no reinaría ningún descendiente de David. Los estudiantes de la Biblia llamaron a ese periodo los tiempos de los gentiles. ¿Qué ocurriría al final de esos años? Ellos concluyeron que, como Jesús es el único que puede heredar el trono de David, él mismo comenzaría a reinar en 1914. ¿Qué significaría eso para la tierra? Basándose en los capítulos 2 de Daniel y 24 de Mateo, proclamaron que vendría un período de anarquía que culminaría en el fin de este sistema de cosas. Creían que en ese momento la congregación sería llevada al cielo. Comprendieron que 1914 era un año importante, que significaba el fin de los tiempos de los gentiles. Creían que la obra quizás quedaría terminada y que ellos se irían a casa, por así decirlo. Así que anhelaban recibir su recompensa. La verdad es que entendían que aquel año era importante. Ante todo pensaban que marcaría el comienzo del juicio contra este mundo, el Armagedón. Pero en general, la gente preveía un futuro muy distinto. Muchas personas que escribieron sus recuerdos del verano de 1914 dicen que fue excepcionalmente tranquilo, lleno de esperanza y buenas promesas. Algunos analistas pensaban que nunca había habido mejores condiciones para lograr la paz mundial. Los estudiantes de la Biblia habían predicado que vendría una anarquía mundial. Y eso parecía casi imposible. Sin embargo, ellos siguieron trabajando muy pendientes del calendario. Entonces, el 28 de junio de 1914, el heredero del Imperio Austro-Húngaro y su esposa fueron asesinados. Aquellos disparos desencadenaron la guerra más sangrienta que la humanidad había sufrido hasta entonces. La sensación de tranquilidad se desplomó a medida que una nación tras otra se ensarzaba en la gran guerra. Estos y otros sucesos históricos coincidieron con lo que Jesús dijo que marcaría la conclusión del sistema de cosas. Cuando en julio estalló la Primera Guerra Mundial, vieron que habían estado en lo cierto. Eso fortaleció su fe en la Biblia, en la palabra profética de Jehová. Pero también su confianza en que Jehová estaba usando al hermano Russell y sus colaboradores para explicar la verdad. Si ya es sorprendente que reconocieran la señal de los tiempos predicha por Jesús, aún es más asombroso que pudieran señalar el año exacto. Es fenomenal. El 2 de octubre de 1914, en el Betel de Brooklyn, Charles Russell hizo un impresionante anuncio. Los tiempos de los gentiles han terminado. El día de sus reyes ha pasado. Había grandes expectativas. Muchos estudiantes de la Biblia esperaban una recompensa celestial inmediata. Solo puedo decir que mi madre estaba dispuesta a venderlo todo, porque pensaba que el fin vendría en 1914. Y muchos hermanos creían lo mismo en aquel entonces. Pese a tales expectativas, las angustiosas condiciones mundiales que se desataron en 1914 no significarían que la obra de los estudiantes de la Biblia había terminado. Russell estaba seguro de que aún quedaba mucho por hacer. No debemos perder tiempo soñando que la puerta se ha cerrado. Hay personas que están buscando la verdad. Personas que están sentadas en las tinieblas. La Torre del Vigía 15 de febrero de 1915 Pero no sería él quien llegaría a esas personas. En 1916, en el transcurso de una gira de predicación, murió a la edad de 64 años. Había gastado toda su fortuna predicando el mensaje bíblico. Y aunque la mayoría de los estudiantes de la Biblia siguieron estudiando las Escrituras y proclamando su mensaje, otros no pudieron sobreponerse a la decepción. La decepción de que en 1914 no se cumpliera todo lo que esperaban. Unida al lógico dolor por la muerte de Russell. Bueno, fue un gran golpe porque estaban acostumbrados a seguir su guía y se imaginaban que iba a seguir guiándolos hasta que viniera el Señor y se los llevara a todos al cielo. Y durante un tiempo no supieron qué hacer. Estaban aturdidos sin saber cómo seguir adelante. Hubo quienes se apartaron de los estudiantes de la Biblia e intentaron llevarse a otros con ellos. ¿Qué pasaría con los estudiantes de la Biblia? ¿Se dispersarían como si hubieran sido seguidores de Russell? Esta no es una obra de hombres. Es la obra de Jehová. Es obvio que Jehová ya había elegido a su organización por la fidelidad y la sinceridad de quienes estaban tras ella y que la había escogido para hacer su obra. Había suficientes hombres sinceros que buscaban la verdad y deseaban cumplir la voluntad de Dios para impedir que la organización se desintegrara. En vez de ceder al desaliento por lo que no pasó en 1914, los estudiantes de la Biblia se concentraron en entender el significado de lo que sí había ocurrido. La Guerra Mundial y sus secuelas habían sido los acontecimientos estremecedores que Russell había anunciado casi 40 años atrás. Los estudiantes de la Biblia fueron comprendiendo que la presencia de Cristo había empezado en 1914 y que ya vivían en los últimos días de este mundo. Dos meses después de la muerte de Russell se nombró a Joseph Rutherford para supervisar la obra. Rutherford había sido un estrecho colaborador de Russell. Había viajado con él y había hablado en su defensa. Al igual que Russell, creía que las buenas nuevas debían predicarse. Era una persona dinámica y no se dejaba intimidar. sin embargo, no todos valoraban estas características, ni siquiera algunos estudiantes de la Biblia. El hermano Rutherford tenía una personalidad muy distinta, pues era un tanto brusco y no temía ofender a nadie. Creo que fue una enorme prueba para los hermanos, ya que en realidad habían estado adorando a la criatura más que al creador. Rutherford dio instrucciones de que las notas de Russell para el séptimo tomo de Estudios de las Escrituras se compilaran en un nuevo libro llamado The Finished Mystery. El día que el libro quedó listo y le llevaron bastantes ejemplares a su oficina, dispuso que se colocara uno en cada lugar de las mesas del comedor. Así, cuando la familia bajó a comer, cada miembro tenía un ejemplar. Algunos estaban entusiasmados e intrigados a la vez, preguntándose qué significaba aquello. Pero ya existía una tensión creciente en la familia, pues había hermanos con responsabilidades que estaban resentidos con Rutherford. Querían ser más prominentes, así que aprovecharon la oportunidad para acusarlo de publicar el libro sin consultar con ellos ni pedirles permiso. Durante cinco horas le lanzaron un montón de acusaciones injustas. El hermano Macmillan contó que, bueno, ese día todos se fueron del comedor sin apenas tocar la comida y muy tristes. Pero el libro tuvo una buena acogida entre el público en general. Inicialmente pensaban en una tirada de menos de 100,000 ejemplares, pero en poco tiempo se tuvieron que imprimir más de 850,000. El clero llegó a detestar el libro, pues exponía sus enseñanzas y prácticas antibíblicas y condenaba abiertamente su participación en la Guerra Mundial. Así que el clero contraatacó. Aprovechándose del intenso patriotismo generado por la guerra, acusaron falsamente a los estudiantes de la Biblia de sedición, espionaje y traición, e instaron al gobierno estadounidense a poner fin a su obra. El 8 de mayo de 1918, Joseph Rutherford y siete de sus colaboradores fueron arrestados. El 20 de junio se les declaró culpables de cuatro cargos de sedición. El 4 de julio de 1918, se les llevó a la prisión federal de Atlanta, en Georgia. ¿Cuál fue la sentencia? 20 años de prisión para George Fisher, Hugh McMillan, Robert Martin, Frederick Robinson, Joseph Rutherford, William Van Amber y Clayton Woodworth. Diez años de prisión para Giovanni de Checa. El hecho de que se les encarcelara fue un golpe muy duro para ellos. ¿Habían hecho algo que no debían hacer? ¿Estaba el Señor disgustado con ellos o solo lo estaba permitiendo? No lo sabían. El diablo incita a la gente a oponerse a nosotros directa o indirectamente. y la acusación de sedición suele emplearse contra los siervos de Jehová. Pero no es más que otra artimaña. Aquellos hermanos no iban por ahí intentando derrocar al gobierno de Estados Unidos. El 26 de agosto de 1918 las oficinas centrales de Brooklyn fueron clausuradas. De modo que las operaciones volvieron a Pittsburgh. El clero pensaba que había logrado silenciar a los estudiantes de la Biblia. La Biblia El 11 de noviembre de 1918 acabó la Guerra Mundial. A los prisioneros de guerra se les puso en libertad. Pero a Rutherford y sus compañeros no se les puso. retiraron los cargos. Pero el Señor los estaba preparando para el futuro. Iba a hacer una batalla con el mundo político, religioso y comercial. Y cuando el hermano Rutherford salió, estaba listo y capacitado para esa batalla. Estos hombres salieron de prisión con un celo ardiente. Al cabo de seis meses, las oficinas centrales ya habían vuelto a Brooklyn y se había organizado una asamblea en Cedar Point, en Ohio. Fue allí donde se presentó la revista compañera de la Torre del Vigía llamada The Golden Age. Su propósito, aclarar qué significan los sucesos mundiales e infundir esperanza en que Dios eliminará todos los problemas. Rutherford y sus compañeros acababan de salir de la prisión. En un par de meses lograron organizar esta enorme asamblea y entonces anunciaron la aparición de la nueva revista. Es algo realmente increíble. De estar en una situación en la que apenas sucedía nada, pasaron a ir a toda máquina. El 8 de septiembre de 1922 se celebró otra asamblea en Cedar Point. En ella, Rutherford pronunció el que quizás sería su discurso más memorable. ¿Creen ustedes que el glorioso Rey ya empezó a reinar? ¡Sí! Entonces, otra vez al campo, el mundo tiene que saber que Jehová es Dios y que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el día más importante. Miren, el Rey rige. Ustedes son sus agentes de publicidad. Por tanto, anuncien, anuncien, anuncien al Rey y su reino. y eso fue precisamente lo que hicieron. Para ellos debe haber sido abrumador contemplar el mundo como su territorio y ver apenas unos pocos miles de obreros. Sabían que Jehová los ayudaría y que otros se les unirían. Sabían que la obra se expandiría. Uno puede imaginarse a alguien sentado allí diciendo, ¿cómo piensan lograr todo eso? Y parecería una pregunta oportuna, pero aquellos hermanos no se preocupaban de eso. Confiaban por completo en Jehová. En ese momento y en vista del discurso de Rutherford, solo sabíamos que teníamos una obra que tenía. me